Es tiempo de información. Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Valledupar. El canal de nuestra gente. El Laboratorio de Salud Pública Departamental reportó en las últimas horas 244 nuevos casos de COVID-19 en el Cesar. A 19.793 asciende la cifra de contagiados en el departamento. 16.510 se han recuperado. 2.561 se encuentran aislados en sus casas. 71 están hospitalizados. 61 en UCI y 590 personas han fallecido. El Director Nacional de Bomberos de Colombia, Charles Benavides Castillo, visitará Valledupar para entregar dos máquinas extintoras, una para la capital del Cesar y otra para el municipio de Curumaní. La entrega de estos equipos se realizará mañana en horas de la mañana. En menos de 24 horas se presenta un nuevo suicidio en la capital del Cesar. En la urbanización La Ceiba, la noche de ayer, Carlos Julio Fernández Suárez fue hallado sin vida, suspendido de una cuerda al interior de su residencia. En lo que va corrido del año, 40 personas se han autoeliminado en el Cesar y 20 en Valledupar. El municipio de Pailitas fue el escenario escogido por la gobernación del Cesar para lanzar la campaña Corona Vida, estrategia implementada para contener la propagación del COVID-19. A partir de las 7 de la mañana de hoy, en el parque principal se realiza jornada de toma de muestras, entrega de tapabocas y sensibilización a la comunidad. Una persona fue herida por un delincuente luego que éste le hurtara la bicicleta cuando se transportaba en inmediaciones de la Universidad Popular del Cesar C. de Sabanas. El herido recibió una puñalada en el abdomen y se encuentra en un centro asistencial de la ciudad en delicado estado de salud. En el corregimiento de Puerto Bocas, jurisdicción de Tamarameque, un vigilante identificado como Luis Alfonso Nevado, fue herido de un impacto con arma de fuego cuando laboraba en una empresa de transporte. Hoy miércoles, el juzgado primero penal del circuito Confusiones de Conocimiento dará inicio al juicio oral contra Manuel Alfonso Barro Rodríguez, sindicado del crimen de su novia Yuley Viestel Rojas Pérez, en hechos ocurridos el 14 de enero de 2019 en Valledupar. De acuerdo a los elementos materiales probatorios de la Fiscalía, el procesado habría golpeado a su pareja hasta ocasionarle la muerte. La cantante aguachiquense Karen Liz Araso fue nominada a los Latin Grammy en la categoría Cumbia Vallenato con su álbum Voz de Mujer. La artista comparte nominación con el Binomio de Oro, Jorge Celedón, Grupo Cabras y los Cumbia Stars. Ayer, a las oficinas de la Fiscalía de Aguachica, acudieron el alcalde Robinson Manosalva, el secretario de Hacienda Efraín Peinado y la representante legal de la firma Merchants Group SAS, Somax Alcedo Felizola, a una diligencia de arraigo en el marco de la investigación que se adelanta sobre presuntas irregularidades en la contratación de 6.000 mercados para población vulnerable cuando inició la emergencia sanitaria por el COVID-19. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias. Atención, la Corte Suprema de Justicia absolvió en fallo de segunda instancia al gobernador Luis Alberto Monsalvo Géneco, quien había sido condenado a cinco años y once meses de prisión por el delito de elección al sufragante. El mandatario, quien había sido comijado con la detención domiciliaria, quedará en libertad y volverá nuevamente al cargo. Noticia en desarrollo. Luis Alberto Monsalvo se pronunció acerca del documento firmado en el barrio Los Guasimales, nueve días después que la Corte Suprema de Justicia lo separara del cargo como gobernador del Cesar y lo condenara a cinco años de cárcel por el delito de fraude electoral en fallo de primera instancia. Hola, gracias a todos por el apoyo y la solidaridad que me han brindado, especialmente ahora cuando me encuentro privado de la libertad y retirado del cargo de gobernador, por un fallo judicial que respeto, pero que no comparto. Sé que muchos no tienen claras las circunstancias que nos llevaron a esta situación y quiero hacer claridad sobre este documento redactado por la comunidad que yo acepté firmar como una acción de buena intención a favor de los más necesitados. El 16 de octubre de 2011, cuando solo faltaban 10 días para la elección de gobernadores y alcaldes, fui invitado al barrio Guasimales de Valledupar y hasta allí llegaron espontáneamente los líderes de Tierra Prometida para exponerme a su situación por ser un barrio de invasión y pedirme que de ser elegido les ayudara a encontrar solución a sus problemas. En ese momento, las encuestas me ubicaban como el candidato más opcionado con 70% de favorabilidad. Es importante decir que como en política las palabras se las lleva el viento, esta comunidad quería compromisos de soluciones por escrito porque había perdido la fe en los políticos por los incumplimientos de las promesas anteriores. Yo soy un hombre de palabra y no me niego a hacer compromisos para resolver los problemas sociales y por eso acepté firmar este documento que aquí tengo. El gobernador Monsalvo, hoy privado de la libertad, señaló que son varios los compromisos asumidos en el documento, de los cuales dijo hay miles similares en el país, ya que en campaña precisamente se asumen compromisos por parte de los aspirantes con los electores. Yo considero que una acción de buena intención en favor de los más necesitados nunca podrá calificarse como delito. Por eso confío en que la justicia vea mi inocencia en el contexto real en el que sucedieron los hechos. Para que haya claridad, les quiero explicar párrafo a párrafo, letra a letra, el documento. Primero, quien me denuncia no es el propietario de los terrenos ocupados por la comunidad de tierra prometida. Segundo, el documento redactado por la comunidad se soportó en fallos judiciales que ordenaban no desalojarlos por su condición de desplazados afectados por grupos armados ilegales para evitar que fueran revictimizados. Hasta tanto no se haya logrado una solución definitiva a sus derechos fundamentales a tener vivienda digna. Por tanto, a lo que me comprometí fue a cumplir los fallos de orden judicial que están muy claros en este documento. ¿Y qué es lo que dice el documento? Me comprometo con la comunidad del Barrio Tierra Prometida y la Junta Directiva del mismo a cumplirles el compromiso de mantenerlos quieta y pasivamente en dicho inmueble ocupado. Les prometo en mi programa de gobierno incluirlos en el proyecto de construcción de las viviendas dignas requeridas para este sector. Igualmente, acataré de manera prioritaria en mi gobierno las sentencias judiciales de los diferentes juzgados de Valledupar que ampararon los derechos fundamentales a la vivienda digna de los ocupantes de este sector. Esto está muy claro. Yo me comprometí a cumplir las sentencias judiciales que los protegían y obligaban a dejar quieta y pasivamente hasta encontrar una solución definitiva a su problema de vivienda digna. Estas son comunidades que, por sus condiciones de vulnerabilidad, son las que más necesitan nuestro apoyo y solución para sus problemas. Son miles de familias habitando los barrios no legalizados que no pueden beneficiarse con la inversión pública y se ven obligadas a sufrir las condiciones de vida más duras con aguas malolientes corriendo por sus calles y graves problemas de salubridad, seguridad y servicios públicos. En tercer y último punto, quiero decirles que documentos como este hay en todo el país firmados por candidatos que se comprometen con las comunidades a construir vías, hospitales, escuelas, acueductos o cualquier otra obra que representa sus necesidades más sentidas. Esto no es un delito, sino el normal ejercicio de la democracia. Así es como todos los candidatos hacen sus campañas, ofreciendo soluciones a las necesidades puntuales de cada comunidad, lo que se denomina voto programático. Los ciudadanos responden con el voto cuando confían en que tendrán soluciones si ese candidato llega a ser gobernante. Sobre esto, la última parte del texto dice lo siguiente. Por su parte, los líderes que representan la comunidad de este sector se comprometen de manera unánime con su voto y el de toda la comunidad a mi elección como gobernador, lo cual se hará frente a una asamblea general donde se encuentra reunida la comunidad de este sector. De igual manera, comprometemos a nuestra aspirante al Consejo de Valledupar, Marta Fabiola Figueroa Fernández, para que gestione las necesidades prioritarias de esta comunidad. Terminada la lectura del texto, reitero, sé que hice lo correcto porque resolver el problema de la gente necesitada de las invasiones y de las demás comunidades es nuestra causa. Es así como entiendo mi misión, sirviendo a la gente, resolviendo sus necesidades básicas insatisfechas, buscando el equilibrio social. Por eso, es que tengo tranquilidad en el alma y plena fe en que al final se hará claridad y justicia. Vamos a demostrar mi inocencia para hacer valer el derecho constitucional de los 279.414 ciudadanos que me eligieron gobernador por segunda vez. A partir del primero de octubre en Valledupar iniciaremos el camino por la nueva realidad. Es importante que tengamos muy en cuenta que la responsabilidad y el protagonismo a partir de este momento está en cabeza de la ciudadanía, del ciudadano por el autocuidado. Para ello, entonces, vamos a concentrar las acciones institucionales y ciudadanas por la recuperación de nuestra economía y nuestra empleabilidad. Pero eso debemos hacerlo con absoluta responsabilidad frente a una pandemia que todavía está aquí, que no se ha ido. Y frente a esto, entonces, se imponen algunas medidas que permitan seguir sosteniendo el control de este inicio de esta nueva realidad. Las medidas serán el pico y cédula, en esta ocasión de tres dígitos, para algunas actividades como la adquisición y pago de servicios, el abastecimiento de alimentos, los servicios financieros, los centros comerciales, los supermercados, la galería popular, el mercado público, mercabastos. Allí, en estos lugares, con el objeto de controlar la reunión de personas y en lugares de afluencia de ciudadanos, se mantiene esta medida de pico y cédula, en esta ocasión de tres dígitos. Se aperturarán nuevos sectores, que son los hoteles, los restaurantes, los gimnasios, el cine, las piscinas y los moteles, con el objeto de que cumplan para su reapertura con unos requisitos previos, que van desde la legalidad del establecimiento de comercio hasta el cumplimiento específico de protocolos de bioseguridad verificados por la Secretaría de Gobierno y además el concepto sanitario emitido por la Secretaría de Salud. El COVID-19 está en la calle. No lo lleves a tu casa. No hagas ni recibas visitas. No asistas a reuniones ni las propicies. Recuerda que el riesgo siempre está presente. Evita salir y cuando sea necesario, mantén siempre en la distancia de dos metros usando tapabocas. Lávate las manos con frecuencia y recuerda, el pico de contagios por coronavirus en Valledupar y el Cesar está previsto para este mes de septiembre. Una salida en falso puede salir cara. Te puede costar la vida o la de tus seres queridos. No te confíes. El COVID-19 es una realidad. No lo lleves a casa. Gobernación del Cesar lo hacemos mejor. En el mes del amor y la amistad visita a Tortas Negle Dulce Sabor Dulces Momentos Visítanos en la carrera 10 número 13-18 Barrio El Obrero Para tus pedidos llámanos al 314-310-1414 y 588-8639 Síguenos en las redes sociales Instagram y Facebook Tortas Negle Dulce Sabor Dulces Momentos Somos una familia y queremos decirte quédate en casa para que puedas vivir la vida que siempre soñaste. Aprovecha estos momentos para que disfrutes con los tuyos. En Confasesar te acompañamos y seguiremos ayudándote a cumplir tus sueños estudiar, viajar, tener un techo propio y disfrutar experiencias inolvidables. Muy pronto la vida será como antes y desde Confasesar juntos seguiremos cumpliendo tus sueños. Nueva Clínica de Santo Tomás Brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias Comprometidos en entregar seguridad confianza y tranquilidad urgencias veinticuatro horas contamos con unidades de cuidados intensivos salas de cirugía salas de parto hospitalización consulta externa carrera diez número trece c ciento nueve Valle Dupar Cesar tres dieciséis ocho cero ocho setenta dieciséis otro suicidio otro suicidio ocurrió en Valle Dupar un trabajador de Electricaribe se ahorcó la noche del martes en una vivienda situada en la manzana A de la urbanización La Ceiba al parecer por problemas personales Carlos Julio Fernández Suárez de treinta y dos años de ocupación electricista estaba guindado de una corbata en una de las divisiones de la residencia su hermano arribó al lugar y partió los vidrios de las ventanas para poder abrir la puerta y al ingresar se encontró con dicha escena la policía nacional llegó al sitio y pudo evidenciar que efectivamente se trataba de Fernández Suárez el cual había sido visto por la comunidad minutos antes de tomar la fatal decisión la ciudadanía ante este caso quedó sorprendida ya que el mencionado horas antes se había mostrado alegre y conversó con algunos moradores el CTI de la fiscalía llegó al sector haciendo las pertinentes averiguaciones y la inspección técnica al cadáver para llevarlo a medicina legal de Valledupar cabe recordar que hasta el momento van registrados 20 suicidios en Valledupar y 40 en el departamento del Cesar en un atraco fue herido a puñal un cocinero del restaurante Maderos en Valledupar mientras se trasladaba en una bicicleta hacia su vivienda el pasado martes en el barrio Álamos 1 de esta ciudad se trata de Diego Sánchez el cual fue alcanzado por delincuentes quienes lo despojaron del vehículo en mención y lo apuñalaron en el abdomen luego estos huyeron para no dejar rastro alguno el afectado fue auxiliado por la ciudadanía y llevado a la clínica Santa Isabel en donde se encuentra estable de salud sin embargo sus amigos han pedido una cadena de oración para que pronto se recupere peritos judiciales de la seccional de investigación criminal Sijín de la policía se encuentran haciendo las labores de inteligencia para dar con las capturas de los agresores asimismo se revisan las cámaras de seguridad con el objetivo de verificar si quedaron grabados y así identificarlos en hechos que son materia de investigación para las autoridades competentes fue herido a bala un guarda de seguridad en el corregimiento de Puerto Boca a jurisdicción de Tamalameque la víctima identificada como Luis Alfonso Nevado aseguró a las autoridades que mientras estaba en su puesto de trabajo en una empresa de transporte fue sorprendido por el impacto de proyectil y no alcanzó a divisar quien fue la persona que le disparó de manera indiscriminada el afectado fue conducido rápidamente a un centro de salud pero los galenos lo remitieron al hospital San Andrés de Chiriguaná donde está en delicado estado de salud haciéndose pasar por periodista un delincuente ingresó a la alcaldía de La Paz y luego de varios minutos hurtó dos computadores el alcalde Martín Zuleta una vez tuvo conocimiento de esta situación alertó a las autoridades policiales de lo sucedido y luego de conocer que los equipos de cómputo fueron trasladados en un taxi miembros de la Sijín realizaron las pesquisas pertinentes y hallaron los elementos en Valledupar el mandatario local se mostró complacido con la rápida acción de los miembros de la fuerza pública y se comprometió a trabajar articuladamente con la policía para contrarrestar dichas acciones delincuenciales hoy la policía nacional del departamento de policía César quiere hacer la entrega al señor alcalde del municipio de La Paz de unos elementos que habían sido juntados días anteriores las tareas que lanzó la unidad de policía judicial la Sijín del departamento logró ubicar los elementos recuperarlos y volverlos a hacer entrega a la administración municipal entonces señor alcalde queremos volver a retornar esos elementos para el servicio gracias coronel gracias a la policía nacional y a las unidades de la Sijín por la recuperación de estos dos computadores que nos habían robado el día anterior en el palacio municipal de La Paz muchas gracias coronel cuesta con el apoyo de la administración municipal unidos vamos a derrotar la delincuencia en el municipio de La Paz integrantes de la estación de policía Valledupar lograron en las últimas horas la recaptura de un sujeto portando un arma de fuego ilegal y quien gozaba de detención domiciliaria por este delito con el fin de contrarrestar las diferentes modalidades delictivas muchas de las cuales se cometen con el uso de armas de fuego que simulan serlo se ejecutan controles de manera constante en todo el departamento es así como se logra en las últimas horas la captura de Jesús David León Alvarado quien tenía en su poder un revólver calibre 32 con 5 cartuchos para la misma en la calle cuarta de la invasión Los Guasimales de Valledupar es de resaltar que León Alvarado fue capturado por hechos similares el pasado 17 de agosto donde fue sorprendido en la carrera 50 con calle 5H del barrio La Nevada portando un arma de fuego artesanal calibre 38 El detenido fue presentado ante la Fiscalía Uri en turno de Valledupar como presunto responsable de los delitos de fuga de preso y porte ilegal de armas de fuego En audiencia concertada un juez con función de control de garantías le dicta medida de aseguramiento en centro carcelario digitel comunicación sin límites conéctate a nuestra variada programación con la calidad y el mejor precio que solo digitel te puede dar nacimos para comunicarte sin barreras brindamos entretenimiento y comunicación para ti y para toda la familia entretenimiento en todo momento digitel comunicación sin límites pregunta por las promociones que digitel tiene para ti en La Paz calle tercera número 1266 barrio La Florida teléfono 318 279 0105 en San Diego carrera 9 número 2 C17 barrio centro teléfono 318 284 7780 digitel comunicación sin límites cuidemos el agua y nuestro sistema de alcantarillado en Kodasi es de todos es muy fácil ahorremos este preciado líquido mientras nos aseamos o limpiamos nuestro hogar no regar las matas o terrazas en horas de mucho calor o cuando hay mucha brisa para lavar el carro usar un balde no la manguera no arrojen pañitos húmedos dentro del inodoro y recuerda que las basuras no se tiran en los manjoles estas son algunas recomendaciones para que desde casa hagas tu aporte al bienestar de la ciudad y el medio ambiente recuerda pagar a tiempo tu servicio de agua así contribuyes con el mejoramiento y el bienestar de nuestra empresa en Kodasi es de todos solucionestico.com mantenimiento de impresoras recargas de cartuchos tóner para impresoras impresiones laminaciones anillados papelería en general reparación de computadoras minutos y recargas a todos los operadores cámaras de seguridad 20 instalación configuración y mantenimiento contactamos whatsapp 304 367 29 38 celular 301 657 2782 servicio a domicilio gratis solucionestico.com producciones jr tiburón estudios grabaciones voz en off intros placas producciones para radio radio virtual streaming hosting aplicaciones diseño de páginas televisión y web videos musicales comerciales y spot publicitarios visuales para eventos contáctanos 301 746 37 28 correo electrónico jrtiburón arroba hotmail punto com somos producciones jr tiburón estudios la clínica codasis ser multisalud ofrece para el municipio de agustín codaz y poblaciones cercanas los servicios de urgencias 24 horas sala de observación sala de procedimientos hospitalización sala de parto monitoreo fetal ecografías sala de radiología electrocardiograma laboratorio clínico 1-2 nivel cirugías programadas terapia física y respiratoria consulta externa medicina general pediatría medicina interna cirugía general ginecología anestesia ambulancias básica y medicalizada atención domiciliaria clínica codasis ser multisalud te ofrece servicios de calidad el presidente iván duque visitará el departamento del cesar este jueves donde cumplirá dos compromisos el jefe de estado aterrizará en horas de la mañana en vallidupar y luego se trasladará a bosconia donde hará entrega en compañía de la ministra de transporte ángela maría orozco de los primeros 18 kilómetros totalmente terminados del tramo bosconia vallidupar de la ruta del sol 3 posteriormente retornará nuevamente a la capital del cesar y en compañía del alcalde mello castro gonzález lanzará la línea de crédito vallidupar responde alianza en la que bancóldex y la alcaldía de vallidupar ponen a disposición 6 mil millones de pesos para mejorar la liquidez de pequeñas y medianas empresas golpeadas por la crisis generada por el covid-19 nueva clínica de santo tomás brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias comprometidos en entregar seguridad confianza y tranquilidad urgencias veinticuatro horas contamos con unidades de cuidados intensivos salas de cirugía salas de parto hospitalización consulta externa carrera 10 número 13 C109 Valledupar Cesar 316-808-7016 El aeropuerto Alfonso López Pumarejo del municipio de Valledupar reinicia los vuelos a partir del 2 de octubre según lo informó la concesión a aeropuertos del oriente SAS las frecuencias serán los días lunes, miércoles, viernes y domingo con las rutas Valledupar-Bogotá-Valledupar para estos trayectos la aerolínea avianca atenderá la ruta con aeronaves A320 y A319 con capacidad de 150 pasajeros y 120 pasajeros respectivamente el vuelo proveniente de Bogotá llegará a Valledupar sobre las 12 y 37 pm y saldrá hacia la capital del país a las 1 y 25 de la tarde después de más de 6 meses de suspensión de los vuelos comerciales nacionales en Valledupar se han venido desarrollando actividades de limpieza desinfección y puesta a punto de todas las áreas equipamiento y demás facilidades que entrarán en funcionamiento y que se pondrán a disposición de los usuarios del aeropuerto entre las medidas adoptadas para el ingreso al aeropuerto se tienen las siguientes el uso de tapabocas es obligatorio durante toda la permanencia del pasajero en el aeropuerto durante el vuelo y en el aeropuerto de destino se habilitará una puerta única de acceso al edificio terminal sólo podrá ingresar la persona que viaja habrá excepciones de un acompañante para menores de edad o personas que requieren asistencia el viajero podrá ingresar con una anticipación máxima de dos horas antes de la programación de su vuelo las personas deberán llevar el pasabordo impreso o en medio digital en su dispositivo móvil si el pasajero llega en vehículo de un familiar este no podrá parquear en la zona de ingreso al terminal para entrar al edificio se realizará toma de temperatura la cual no podrá superar los 38 grados centígrados se realizará desinfección de calzado antes del ingreso al terminal si se presentan filas de espera las personas deberán ubicarse en los puntos señalizados en el piso los cuales garantizan el distanciamiento social obligatorio de dos metros se debe descargar el aplicativo Corona App en dispositivos móviles y diligenciar la encuesta de viaje disponible cuando el pasajero ingrese si tiene equipaje para facturar deberá realizarlo en los módulos de check-in habilitados por la aerolínea los cuales tendrán una barrera protector antifluidos de lo contrario deberá dirigirse de inmediato a la sala de embarque nacional si se presenta fila se contará con puntos de espera demarcados en el piso cuya distancia es de dos metros para garantizar el distanciamiento físico y social obligatorio solo se permitirá un bolso personal o moral como equipaje de mano en el mes del amor y la amistad visita Tortas Negle dulce sabor dulces momentos visítanos en la carrera 10 número 13 18 barrio el obrero para tus pedidos llámanos al 314-310-1414 y 588-8639 síguenos en las redes sociales instagram y facebook Tortas Negle dulce sabor dulces momentos el municipio de Pailitas fue el escenario escogido por el gobierno del Cesar para lanzar Corona Vida la estrategia con la que el gobierno departamental las alcaldías empresas administradoras de planes de beneficios prestadores y la comunidad detendrán el paso del COVID-19 a través de la realización de pruebas aislamiento rastreo y educación el lanzamiento de Corona Vida se realizó hoy miércoles 30 de septiembre desde las 7 de la mañana en el parque principal del municipio de Pailitas en donde se realizó una jornada de toma de muestras entrega de tapabocas y sensibilización a la comunidad que beneficiará a todos el propósito es detectar casos positivos en asintomáticos lograr el aislamiento de estos pacientes y hacer rastreos en sus núcleos familiares para así cortar cadenas de contagios del coronavirus el secretario de salud departamental Hernán Vaquero Rodríguez explicó que los rastreadores del departamento y los municipios llegarán a todos los municipios del departamento para lo cual ya se tiene establecido un cronograma el cual continuará el próximo 5 de octubre en el municipio de Manaure y en el resto de la semana en Codasi San Alberto Pueblo Bello Gamarra Chiriguanay San Martín el alcalde Mello Castro González dio inicio a la implementación del plan piloto de energía fotovoltaica para las instalaciones del palacio municipal a través de un convenio administrativo entre el gobierno Valledupar en orden y la empresa metropolitana de servicios públicos SAS ESP este proyecto de energía solar se da en medio de una estrategia que ha definido el alcalde Mello Castro para utilizar energía limpia y renovable en diferentes puntos de la ciudad el plan piloto de energía solar fotovoltaica para la alcaldía de Valledupar se une a los dos proyectos aprobados por el OCAD PAS para llegar a 23 veredas del municipio con una inversión de 18 mil millones de pesos lo más importante que quiero que se tenga en cuenta es que va a tener un impacto en la economía de la gente se va a poder ahorrar entre el 10 y el 15% esta generación de energía no convencional y es por eso que también tenemos que tener en cuenta vamos a cuidar el medio ambiente le estamos apuntando al futuro creemos y estamos convencidos de que estas inversiones que se hagan tanto en el casco urbano como en la zona rural van a beneficiar la calidad de vida de la gente y es por eso que hoy nos place dar estas importantes noticias ya lo anunciamos en días anteriores se fue aprobado unos proyectos en el OCAD PAS que van a beneficiar a más de 23 veredas 5 corregimientos y este plan piloto que hoy tenemos aquí en la alcaldía puede dar fe de todo lo que hemos venido desarrollando y gestionando a lo largo del gobierno nacional entonces definitivamente estos son proyectos que le apuntan a mejorar las condiciones y la calidad de vida de la gente hoy iniciamos con este plan piloto lo importante es que también nos sigan llegando los recursos del gobierno nacional para poder beneficiar a todo el casco urbano con los recursos del OCAD PAS y que también vienen recursos del PD con la inversión de los recursos públicos para solucionar las necesidades prioritarias de la comunidad el gobierno Castro González abre paso al progreso de la ciudad de Valledupar desde el casco urbano hacia los corregimientos y veredas están sumamente felices con esta noticia que le hemos venido dando porque llevaban alrededor de 18 o 20 años esperando estas importantes inversiones de un gobierno que ya no los olvidó hoy estamos pensando en la gente este es el gobierno de Valledupar en orden que quiere pensar en la gente en la comunidad las personas que viven más apartadas del casco urbano y es por eso que serán las inversiones prioritarias que van a solucionar esta problemática que se viene presentando hace muchos años en la ciudad el COVID-19 está en la calle no lo lleves a tu casa no hagas ni recibas visitas no asistas a reuniones ni las propicias recuerda que el riesgo siempre está presente evita salir y cuando sea necesario mantén siempre en la distancia de dos metros usando tapabocas lávate las manos con frecuencia y recuerda el pico de contagios por coronavirus en Valledupar y el Cesar está previsto para este mes de septiembre una salida en falso puede salir cara te puede costar la vida o la de tus seres queridos no te confíes el COVID-19 es una realidad no lo lleves a casa gobernación del Cesar lo hacemos mejor en el mes del amor y la amistad visita Tortas Negle dulce sabor dulces momentos visítanos en la carrera 10 número 13 18 barrio el obrero para tus pedidos llámanos al 314 310 1414 y 588 86 39 síguenos en las redes sociales instagram y facebook tortas negle dulce sabor dulces momentos somos una familia y queremos decirte quédate en casa para que puedas vivir la vida que siempre soñaste aprovecha estos momentos para que disfrutes con los tuyos en confasesar te acompañamos y seguiremos ayudándote a cumplir tus sueños estudiar viajar tener un techo propio y disfrutar experiencias inolvidables muy pronto la vida será como antes y desde confasesar juntos seguiremos cumpliendo tus sueños nueva clínica de santo tomás brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias comprometidos en entregar seguridad confianza y tranquilidad urgencias veinticuatro horas contamos con unidades de cuidados intensivos salas de cirugía salas de parto hospitalización consulta externa carrera diez número trece c ciento nueve Valle del Parcesar tres dieciséis ocho cero ocho setenta dieciséis la procuraduría general de la nación formuló cargo a tres concejales de Agustín Codazzi cesar por presuntas irregularidades en la revocatoria del concurso de méritos para promover el cargo de personero municipal la medida disciplinaria acovía a la presidenta del consejo Lucía Leonor Paredes Castro y a los concejales de Not Javier Clavijo Vargas y Arles Navarro García la procuraduría provincial de Valledupar les reprochó a los cabildantes el que presuntamente revocaran las resoluciones cero cero seis y cero cero siete de dos mil diecinueve por medio de las cuales convocó y reglamentó el concurso de méritos para elegir el personero para el periodo dos mil veinte dos mil veinticuatro sin que al parecer contaran con el consentimiento de los integrantes de la lista de elegibles para el ente de control la mesa directiva del consejo de Agustín Codazzi en cabeza de los investigados habría podido incurrir en falta disciplinaria al expedir la resolución cero cero dos de dos mil veinte y presuntamente omitir el procedimiento de revocatoria indicado en el inciso primero del artículo noventa y siete de la ley mil cuatrocientos noventa y siete de dos mil once la presunta falta fue calificada provisionalmente como grave a título de culpa gravísima con una atractiva puesta en escena y un contenido académico que permitió conocer las bondades del rugby terminó en Magidupar el super weekend de este deporte que tuvo alrededor de cinco mil quinientas reproducciones y tres mil comentarios en las redes sociales muy interesante para el instituto municipal de deporte y recreación de Bayupar Indupal apoyar este evento deportivo ya que de manera virtual se desarrolló un foro el workshop el encuentro de capitanes donde también le dimos a conocer a la comunidad del municipio de Bayupar lo que es el rugby con invitados nacionales invitados de la federación invitados de la liga del departamento del cesar y de otros departamentos allí encontramos una variedad de de actividades en las cuales participaron todos los clubes del municipio de Bayupar y nos da como resultado que esta disciplina fue incluida por el ministerio del deporte en el programa talento colombia por su avance que ha tenido y sus buenos resultados seguiremos apoyando estos eventos que con el deporte vamos generando salud y prevención Leslie Pérez del club Panteras fue la campeona del torneo virtual un acierto del gobierno municipal a través del Instituto Municipal de Deporte y Recreación Indupal y la Liga de Rugby del Cesar con el fin de promover estrategias de fomento y masificación de esta disciplina deportiva se trata de un certamen de carácter virtual que tuvo una emisión en vivo cuyos atractivos principales fueron la batalla de capitanes y el workshop conformado por un componente de capacitaciones y conversatorios en el que participaron especialistas en el maravilloso mundo de este deporte desde la unidad de gobierno de la liga nos encontramos satisfechos con el resultado obtenido en esta jornada virtual nos sentimos contentos de haber recibido la capacitación del workshop que le permite a nuestros recursos humanos fortalecerse de cara a la organización de eventos contentos con nuestro conversatorio donde pudimos donde pudimos compartir el trabajo que venimos realizando desde las diferentes áreas junto con los profesores de la federación un espacio en donde le contamos a la comunidad todo ese buen trabajo que se viene haciendo los resultados que hemos obtenido y lo que necesitamos para seguir creciendo en la comunidad de la comunidad de la comunidad Gracias por ver el video.